Bueno, la verdad es que es una muy buena noticia saber que el gobierno de España no nos va a robar el remanente de tesorería. Yo siempre he dicho que era un abuso, que era una decisión ilógica, incomprensible, que llevaba al caos y al fracaso a la administración local. Y a mí me gustaría recordar que la administración local, los ayuntamientos, somos la infantería, somos el que está en primer a pie de batalla, el que atiende directamente al ciudadano, el que le recibe para una competencia propia o para una impropia. Pero además ahora me gustaría decirles que no está todo dicho. Todavía los ayuntamientos no podemos utilizar ese remanente porque si bien han hablado del techo del gasto, quedan dos variables importantes. Una de ellas es la estabilidad, la estabilidad presupuestaria que entonces sí nos permitiría la utilización de ese remanente o del superávit. Yo creo que es fundamental. La economía canaria en particular necesita de una vez por todas mirar hacia la construcción y para que la construcción sea efectiva hay que tener en cuenta que no vale que el gobierno de Canarias siga manteniendo su inversión en obras de 300 millones de euros porque no todos pueden acceder a ella. O que lo sigan haciendo los cabildos porque no todas las empresas pueden acceder a obras de 30, 10, 8, 2 millones de euros. Sin embargo, a obras de 10.000, de 100.000, de 200.000, sí. Y es ahí donde está la pequeña y mediana empresa y es ahí donde se crea o se mantienen los puestos de trabajo. Por lo tanto, sigo insistiendo en la necesidad de que los remanentes puedan ser utilizados por la administración local. Bueno, el superávit es parte del remanente porque el superávit es el resultado presupuestario del ejercicio anterior. Es decir, si has tenido beneficios en el ejercicio anterior o no. Y el remanente es la suma de los distintos superávit. Es decir, el ahorro que ha sido capaz de mantener una administración durante toda su vida. Esto en términos más coloquiales. Podríamos profundizar mucho más en la definición de cada uno de ellos, pero de esta manera podríamos entender con mayor facilidad qué es el superávit y qué es el remanente. Por eso a veces cuando solo se habla del remanente me gusta diferenciar el superávit. O cuando se dice que nos van a permitir la utilización del superávit, yo digo que no es suficiente, que habría que hablar también del remanente. Bueno, económicamente siempre he dicho que Los Ralejos es un municipio con salud. Es un municipio que puede seguir adelante en el cumplimiento de sus objetivos. Si bien, llegado al año 2020, hemos sufrido un varapalo importante. Una restricción, una caída en los ingresos en torno a los 3 millones de euros que ha imposibilitado llevar a cabo todas las acciones que teníamos presente o teníamos previstas para el presente ejercicio. Ahora nos encontramos en una situación de parón absoluto. No hay inversión, algo que me preocupa muchísimo. No hay acciones en cultura, no hay acciones en fiesta. El deporte, que estaba siendo uno de nuestros reclamos fundamentales turísticamente hablando, también ha tirado el freno a mano y por lo tanto estoy sumamente preocupado de cara al ejercicio 2021 en donde preveemos ya una caída en torno a un millón y medio o un millón ochocientos mil euros con respecto a lo que preveíamos en el ejercicio 2020. Así que, bueno, a pesar de cumplir las ratios, a pesar de no tener endeudamiento, de estar dentro del pago a proveedores, etcétera, etcétera, sí es verdad que tenemos una luz ámbar, encendida, preocupados de cara al futuro. Bueno, yo creo que en los momentos que vivimos hay que tener serenidad, hay que ser conscientes de la realidad, hay que ser pacientes. Y hay una frase que a mí me ha llamado mucho la atención, y es que decía que todos íbamos a salir mejores personas de esta. Yo creo que hemos salido un poco más ansiosos, hemos salido un poco más desesperados, hemos salido un poco más exigentes. Y creo que no son momentos de eso, son momentos de arrimar el hombro, son momentos de que haya solidaridad, civismo, participación, que no hayan aglomeraciones, que se acabe con los botellones, en definitiva que seamos capaces de ser el ejemplo claro para nuestros jóvenes, para nuestros hijos, para nuestras hijas. Y estoy convencido que así, todos juntos de la mano, seremos capaces de salir adelante. Los Ralejos no puede ser ajena a esta situación, no lo está haciendo. De verdad que, si bien en determinados momentos uno levanta el tono porque cree que hay que cambiar el ritmo, por ejemplo en las aglomeraciones por fuera de los colegios, el resto ha sido un claro ejemplo. Lo único que les pido es que no cambien, que no bajen los brazos, que no se dejen dormir y que sigamos luchando contra esta situación sanitaria que se está convirtiendo en un problema económico. ¡Gracias!